Hey, parce, una amiguita, miren, ¿qué tal? Más o menos. Bueno, ¿y qué más? Bien, ah, no, qué chévere. Hey, parce, está sonando una canción bacana. Baile, baile, baile. Baile, baile. No se baila. Ábrele, ábrele, mío. Público. No, 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 a mí, a verla. No, 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 no. Pagar sé qué es esto. Cójalo, amármela. Más o menos. ¿Cómo puedo decirlo? Rastastas. 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 ¿Qué dices? Que hombre que, que el rastastas, carajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, también es pelado. Vamos a ver cómo perrea el hombre. Perrea, mami, perrea. Dj, póngame ahí un reggaetoncito a ver cómo baila con mi amiga Adriana. ¡Pegadito, pegadito, pegadito! ¡No estás pegadito, chido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!